¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí a otra aventura más, aquí con su amigo Adrián. Bueno amigos, hoy les traigo un nuevo video aquí al canal. Hoy lo que voy a preparar son unas costillas de venado, amigos, en salsa roja. Bueno, estas costillas son de un venado que mate, de esta temporada que pasó. Y no las había hecho. Son lo que voy a hacer ahorita, las voy a hacer en salsa roja. Bueno, aquí los ingredientes que tengo son chiles guajillos, son ajos, chile púa, tomillo, hojas de laurel y cebolla y chiles púa. Bueno, estos son los ingredientes que yo voy a ocupar. Todos esos los vamos a moler para revolverlos con la carne. Esta carne en salsa roja sale muy sabrosa. Entonces ahorita yo les voy a ir mostrando cómo lo voy haciendo. Para que si ustedes gustan también hacerlo y les quede muy bien. Bueno, a mí me queda muy bien. Como les vuelvo a decir, sale demasiado sabrosa la carne sin salsa roja. Hay en diferentes maneras que las hacen y también queda muy buena, pero pues, o sea, como les digo, si ustedes gustan hacerlo, se les va a quedar muy bueno también. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a empezar a partir la carne y ahorita les muestro cómo queda, amigos. Bueno, amigos, ya como pueden, hay muchas moscas. Como pueden ver, ya corté la costilla, miren. Así quedaron los pedacitos de costilla, miren. Ahí están. Miren qué bonita está la carne. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, como ya está cortada la costilla, voy a moler los chiles, ya aquí tengo la licuadora. Bueno, aquí están ya los chiles, esto es lo que voy a moler, el ajo y la cebolla y las hojas de laurel son lo que voy a moler. Bueno, entonces lo vamos a empezar a quedar en la licuadora para que ya vaya quedando listo. Lo que tenemos que hacer es quitarle los palitos estos para que quede limpio. Esto lo vamos a moler así. Bueno, son nueve. Chiles bajillos que yo le voy a echar. Yo corté una cebolla entera y le vamos a echar a este, lo vamos a limpiar, lo vamos a echar la cebolla. Bueno, y estos son chiles púas. Estos ya se los pongo para que salga un poquito más picosa, o sea que agarre pues un sabor más bueno pues. O sea, estos también se los vamos a poner. Son seis chiles, miren, son seis. Son siete dientes de ajo que le voy a echar. Y aquí están las hojas de laurel. Bueno, voy a empezar a moler, a molerlos para que ya se empiece a marinar. Y le vamos a echar el pedazo, el otro pedazo de cebolla. Tenemos que quitarle la cascarita a la cebolla. Bueno, ya estoy. Bueno, amigos, ya pues ya acabé de moler la salsa. Ya como pueden ver aquí, esto es lo que quedó de salsa. O sea, es lo que salió pues. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, se le voy a poner la salsa a toda la carne. La tengo que colar porque como quedan luego pellejitos para que no se le vayan. Entonces lo que voy a hacer ahorita, colarla, se le voy a echar. A toda la carne que le caiga, a toda, a toda, a toda la carne. Yo cada vez que caso un animal, o sea, como son venados, todo eso, o sea, guardo carne porque pues, como es la carne muy sabrosa, así cualquier rato pues me hago una comida. Mira, mira, me, este, lagos diferentes. Viste toda, toda, toda la salsa que le, que le caiga a gente. Ya casi va a llegar la temporada de cacería de venado también. Ya en unos meses también. Ya va a empezar a caer la temporada. Vamos a ver, a ver qué suerte tenemos para esta temporada. Ahorita como es el tiempo de calor, amigos, o sea, hay bastantes moscas. Bueno, ya está ahí. Ya como, o sea, ya le he hecho de la salsa. Bueno, ya me lavé las manos. Y, o sea, lo que voy a hacer es, este, revolver pues que quede bien el chile en la salsa. O sea, que quede bien. Lo voy a hacer con las manos porque pues no tengo guantes. Pero pues las tengo bien limpias, ya ya me las lavé. Entonces voy a empezar a revolverlas. Tiene que quedar toda bien, bien. Tiene que quedar, o sea, bien sellada con la salsa, toda. Bueno, ya, ya ahí está ya, revolta. Bueno, ahora le voy a echar los ingredientes que, este, que ya mencioné. Aquí están. Estos se los vamos a echar para que, estos se les revuelvan ahí también. Los vamos a ir extendiendo así que vayan quedando. Vamos a dar otra vez, para que se vuelva a revolver un poquito más. Bueno, pues ya está ahí. Bueno, lo que, ahorita la voy a, la voy a dejar. Ya, ya está revuelta ahí. Ya ahorita lo que voy a dejar, para que se le concentre bien la salsa, la costilla. Lo voy a dejar reposando dos horas. Dos horas por más tardar, para que, o sea, agarre un buen sabor. Bueno, ya ahorita lo voy a tapar, porque pues hay bastantes moscas. Y lo vamos a dejar, y le voy a echar un poquito de sal. Vale. Vale. Para que se agarre un buen sabor. Y pues bueno, ahí está. Miren, así es como tiene que quedar, o sea, bien bañada de la salsa. Bueno, ahorita la vamos a dejar marinar, la vamos a dejar marinar, y este, vamos a esperar las dos horas. Bueno, ahorita regresamos con ustedes, amigos. No, ¿cómo? Y ya le corté, y nomás que se volvió a poner. Y trata de, cuando estoy hablando, de alumbrarme la cara y, o sea, de... No, sí, por eso, pero le ponía los, o sea, esos ingredientes, para que vieran que, este... Y a la esta era, darle así, para que salga el chile. Dale así, así. No, pues si ya ni tiene. Pero ya si quieres, necesitas agua para que le eches. Pero ese ya no lo grabes, ¿sabes? De sal, ahí quedó. Échale a hacer poquita, porque le echaste muy poquita. A ver, échale. De la sala, échale aquí, siempre agarra de tu mano, así. No, es que todavía una tasterísima. Para que tenga buen sabor. Y ya le vamos a cocinar. Lo voy a cocinar acá afuera. Y pues, este, le vamos a poner un cubito de, 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 ¿cómo se llama? Y ese, de, este, de res, para que, y, nomás eso no lo pongas ahí, porque no, así que le pones otras cosas. Voy a llevar este, y te voy a traer tantita agua para que le eches más agua aquí. Y todo es lindo. ¿Dónde? Ahí está. Voy a traer con el vaso para que, este, con el vaso. Pues, bueno, amigos, ya, ya le dejé reposar, o sea, la, la costilla, así, en la salsa. Ya, ya, ya le di, lo de dos horas, que se le concentrara bien. Miren, yo aquí la tapé con aluminio, aquí la tengo. Miren, así, así es como, como quedaba. Ahí está. Ya está, ya, ahorita ya, 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 ya se le concentró la, la salsa, pues. Ya, 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 ya ahorita lo que voy a hacer, ya que tengo la parrilla, donde la voy a cocinar. La iba a cocinar en madera, pero, como estuvo cayendo el agua, o sea, la madera se mojó. Y, este, no la voy a poder cocinar en la madera. Si ustedes la cocinan en leña, agarra un sabor muy bueno, o sea, cambia de sabor, porque, o sea, sabe mucho más, mejor. Pero, pues, o sea, yo no tengo, este, leña, pues, seca, que, para cocinarla. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a prender, o sea, lo de la parrilla, para empezar a... Bueno, ya está prendida ahí. Ya está ahí. Bueno, esto lo, esto lo vamos a dejar, lo de unas, unas dos horas, que se esté cociendo, porque la carne del animal, del venado, es un poco durita. Entonces, esto es lo que, lo voy a dejar unas dos horas, más o menos. Lo tengo que estar moviendo, para que no, ya no se reseque, ni nada, o sea, salga, o sea, demasiado buena. Lo voy a estar chequeando. Entonces, ahorita ya, ya la dejé ahí prendida, vamos a esperar hasta que empiece a quedar buena. Bueno, ahorita regresamos con ustedes, y, pues, muchas gracias, pues, a todos los que ven mis videos, a todos los que me han apoyado, se los agradezco mucho. Y, como siempre, pues, les deseo de buen corazón, en todo lo que hagan, este, que tengan suerte, y, pues, muchos éxitos también para ustedes, y, pues, muchas bendiciones. Bueno, amigos, ya la vamos a chequear, la carne, o sea, ya la puse, pero, bueno, ahorita estaba yendo, que ya empezó a hervir, la vamos a chequear, para que, o sea, no se le vaya a acabar el agua. Miren, aquí, como pueden ver, ya la carne ya está empezando a hervir, pero todavía no está buena. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, le voy a echar una botellita de agua, para que no se le vaya a acabar el agua, y se vaya a quemar. Por eso, por eso, la tenemos que estar chequeando. Bueno, toda esta botellita se la vamos a echar. Ahí está, ya le eché la botellita de agua, bueno, ya, o sea, nada más vamos a estar chequeando, que no se le vaya a acabar el agua. Y, este, eso es lo que tenemos que estar chequeando, y, para que ya nada más cuando esté lista, o sea, la vamos a probar. Bueno, ahorita la vamos a volver a tapar, y, este, en un ratito más la vamos a volver a chequear. La verdad tiene un olor muy bueno, o sea, está un, de olor está muy bueno, todavía no la he probado, pero de olor, está, está demasiado bueno. Bueno, la voy a tapar, ahorita les sigo mostrando cómo va quedando. Bueno, amigos, ya, ya le apague aquí a la lumbre, ya ahorita, ya se empezó, ya se coció, ahorita lo que voy a hacer, vamos, la voy a probar, la voy a probar. Este, para ver cómo quedó, bueno, este, la voy a empezar a destapar. Bien, le puse dos tortillas aquí, para que se calentaran. Ahí está. Bueno, aquí está mi plato. Lo que voy a hacer es sacar una, una costillita. Miren, ya aquí está. Miren toda la salsa. Bueno, ahora lo que voy a hacer es probarla. La voy a volver a tapar. Para que no le vaya a caer nada de basura, como estoy aquí abajo de un árbol. No le vaya a caer nada de basura. Bueno, tiene, tiene muy buen color, miren, como pueden ver. Ahí está. De la misma salsa agarró un buen color. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es probarla. Quedó muy suavecita, amigos. Quedó demasiado sabrosa. Miren cómo me quedó aquí todo el jugo en los dedos. Está bien jugosa. Se la recomiendo mucho. Porque, pues, es una carne muy sana. Es de, pues, es de venado. Está muy sabrosa. Póngale los mismos ingredientes que yo le puse. Y les va a quedar muy bueno. Le voy a dar otra mordida. Está muy buena, amigos. Demasiado buena. Miren cómo quedó. No está nada de seca, nada. Está muy jugosa. Bueno, yo voy a seguir comiendo. Y, pues, me da mucho gusto compartir, pues, con todos ustedes lo que yo voy haciendo. Yo no había hecho, este, cocina de venado. Y este es el primer video. Y voy a seguir haciendo más videos de carne de venado. Porque, pues, ahí tengo en el refri. Es de la temporada que maté. De esta temporada que pasó. Entonces, voy a seguir haciendo más cosas. Y enseñándoles a ustedes. Bueno, amigos. Pues, yo aquí me despido. Y, pues, muchas gracias. Y te quedas hasta el último de ver el video. Y, pues, gracias por suscribirte. Y por darle like o comentar. Te lo agradezco mucho. Y, pues, saludos para todos. Y nos vemos en otra aventura, amigos. Te lo agradezco. Gracias.